¿Tú sabes que parece que estamos en un burlaero de Plaza Toro? Nos hemos puesto aquí los dos Estamos aquí esperando que venga todo el mundo ya para adelante, ¿no? ¿Y por qué decimos lo de la Plaza Toro? ¿Por qué decimos esto? Porque ya fue la feria, está Arcael La feria le falta poquísimo Y para prepararte, para irte vestido Arreglado para informar a la feria ¿A dónde hay que venir? Al FUTESTYLE Estamos aquí ya preparados Nosotros estamos ya para que venga la gente Que tenemos las rebajitas puestas, fresquitas Para que vengan bien vestiditos para la feria FUTESTYLE está aquí en la calle Real Que no tiene pérdida Enfrente del Café Modelo Que tampoco tiene pérdida Y enfrente de Monerri Que tampoco tiene pérdida O sea que tiene ahí el triángulo de las bermudas Como yo digo De poderte tomar un helado, tomarte un café Y comprarte la ropa de moda Que hay en la línea de la concepción Hombre, por supuesto Ya que te puede ir fresquito con la ropa También te puede tomar un heladito o algo Para ir fresquito también por dentro, ¿no? Rebajas a tope para la feria O sea, que es el momento que tienes que aprovechar Por decir, pues me quiero comprar unos tenis Me quiero comprar un pantaloncito Me quiero comprar una camiseta Me quiero... Ahora es el momento Porque hay muchas cosas con el 20 Hasta poner el 50%, ¿no? Exactamente Ahora mismo, por ejemplo Toda la ropa de la tienda tiene un 20% Y los tenis tengo desde un 50% Un 20, un 30 Dependiendo del modelo y de la marca Y vamos, que desde aquí te sale vestido y baratito ¿Qué te comprarías tú? Yo te voy a decir una cosa A ti una cosa que te guste Que dices, Quillo, yo esto me lo he comprado Aparte de tu gorra Porque la gorra A la gorra No hay que... Yo creo que ya me habéis visto lo suficiente Para saber que soy un fanático de la gorra Así que si me tengo que llevar algo Yo me llevo primero una gorra Y ya a raíz de ahí voy conjuntando con lo que tenga de ropa Camisetas tenemos un montón Porque camisetas ahí Fíjate tú Más fresquitas Con dibujos menos serios Más serios Más formales O sea que ahí Tenemos bermudas Tenemos un montón de cosas, ¿no? Desde la ropa deportiva de Desigual Que es una marca bastante buena ¿Vale? También tiene su 20% Que siempre son colores muy llamativos Desde las camisas Este tipo de camisas Porque este camisa Para mí sí que son de feria Son muy fresquitas La puedes tocar Y la tela es de las que te da el sol Y no va a salir ardiendo la camiseta Y este tipo de colores para la feria es maravilloso Pues ya la tienes aquí Y con un 20% Ahora tenemos rebajas para la feria Pero no os perdéis mucho Que después de feria vendrán otras cosas ya Que es lo que revienta el verano, claro Hay que estar atentos Porque tenemos más sorpresas Después de la feria Que no se acabe el verano ahí El verano sigue Nosotros vamos a seguir teniendo también más ofertitas Pues ya sabéis A la feria Hay que ir vestido La camisa es extraordinaria Esto parece que lleva un papelito puesto Porque esto tiene esto de fresquito tremendo A la feria que prepararse Y donde mejor que prepararse Que aquí en la calle Real En full style Con este muchacho Que es un encanto Y que va a venir Y que recuerda Que tenemos cosas Al 30 Al 20 Al 30 Al 40 Hasta el 50% Hasta el 50% Efectivamente Ya te digo Que si tienes algún apuro Tanto para ti O para un regalo Un bañador Que tenemos aquí Estamos preparados para eso Y si, si Que te faltan las chanclas Pues recuerda Que las chanclas Las mejores Que se venden en la línea Que son las hawaianas Están aquí también Pues muchas gracias corazón Nada A ustedes siempre Y espero veros De aquí dentro de poco O en la feria ¿No? Nos podríamos tomar un rebujito Eso Full style Aquí en la calle Real Prepárate para las ferias Que ya mismo está ahí